Bienvenidos Cinexfilos, este es un nuevo video de la sección Sin Exceso Fact Donde respondo todas sus dudas acerca de una película y en esta ocasión hablaré de X-Men Apocalipsis Por lo que he recopilado todas las preguntas que me han dejado en Facebook para hacer este especial y aclarar todas sus dudas Así que comencemos ¿Existen errores en la edad de los personajes? Efectivamente, X-Men siempre nos ha deleitado con una cantidad industrial y de exportación de incongruencias En este caso, en la trilogía original en 1981, Charles Xaver y Eric Lensher, ambos a la edad de 49 años, visitan a una joven Jean Grey que tendría entre 9 y 11 años Mientras que en X-Men Apocalipsis, Jean ya tiene entre 16 y 18 años De igual forma con los demás personajes contemporáneos En los cómics, Apocalipsis le cambia el color de cabello a Storm Apocalipsis siempre cambia la apariencia de sus jinetes, es extraño que no haya cambiado la apariencia de Psylocke y Magneto Si Mystic puede transformarse en cualquier mutante o persona, ¿por qué no se transformó en Apocalipsis así hubiera copiado sus poderes y dado pelea? Mystic no copia poderes, esa es una malinterpretación de una pelea que tuvo con Wolverine ¿Dónde copia sus garras? Es prácticamente un error de la película, al hacer que sus garras sean de metal y no de carne Mystic solo copia apariencia, además, el Adamantium no es un poder mutante de Wolverine Eso fue insertado en él artificialmente, su poder es la regeneración y Mystic no pudo curarse al perder la pelea La hija de Magneto que murió era Polaris, el nombre de Polaris es Lorna Dane En la película, la hija de Magneto se llama Nina Suponiendo que es un apodo, los poderes de ambos personajes también difieren Polaris es una mutante con poderes similares a los de Magneto Y Nina parecía tener control sobre los animales En esta línea de tiempo, Charles se volvió calvo a raíz de Apocalipsis ¿Pero qué pasó en la línea de tiempo de la trilogía original? La calvicie de Charles, así como el cabello blanco de Tormenta Son detalles que nos dan a entender que en la trilogía original, en el pasado, los X-Men tuvieron una batalla en contra de Apocalipsis Quizás con algunos cambios porque Mystic es capturada 10 años atrás Hecho que cambió Wolverine con su viaje al pasado, así como la liberación de Magneto de prisión Al final de X-Men Días del Futuro Pasado, revelan que Stryker es Mystic Y ella encuentra a Wolverine ¿Pero por qué aquí el que tiene a Wolverine es el verdadero Stryker? En Wolverine Origins, Logan despierta antes de que le borren la memoria y sucede años después Pero en la línea de tiempo alternativa le borran la memoria y se convierte en el arma X ¿Cómo sucedió? Pues solo podemos teorizar para llenar este vacío que no se ha explicado Podemos decir que Mystic no logró liberarlo O al saber de su existencia, Stryker continuó persiguiendo a Wolverine Lo que es claro es que estos acontecimientos borran lo que sucedió años después Y vimos en Wolverine Origins, salvando de la desgracia a nuestro querido Deadpool ¿Por qué si Apocalipsis no puede controlar mentes, pudo entrar a cerebro? Charles comete el error de entrar a la mente de Apocalipsis Y al estar en su mente, Apocalipsis toma el control de Charles pudiendo acceder a cerebro El problema es que Apocalipsis por si solo no puede entrar a la mente de Charles Ni de los demás mutantes, por eso intenta robar sus poderes ¿Por qué Quicksilver decide no decirle a Magneto que es su padre? Esto también puede ser interpretado desde el punto de vista de cada espectador Pero es mejor así porque si le hubiera dicho que es su hijo Magneto no hubiera seguido su camino solo al final de la película ¿Por qué Peter no salvó a Havok de la explosión de la mansión? Cuando llegó Quicksilver, Havok ya había muerto en llamas, por eso no lo vio ¿Angel en realidad murió? Sí, pero en el caso de Angel, cuando aparece en X-Men 3 tiene casi 20 años O sea que recién nacería en los 80 Por lo que en X-Men Apocalipsis es poco probable de que se trate de Warren Worthington III Sino que simplemente es otro mutante con cualidades similares O sea que en el futuro puede aparecer otro Angel confundiendo a todos ¿Por qué Jin no se apuró a ayudar a Charles en su batalla mental contra Apocalipsis? Esto sucede porque Jin aún no conoce sus capacidades ni controla sus poderes Charles aprendió del Logan del futuro que retener a Phoenix es un error Por eso trata de guiar a Jin de un modo distinto Y también por eso Jin Grey tiene el cabello pelirrojo en vez de castaño como en X-Men 1 y 2 ¿De dónde sacaron a los sentinelas para la escena final? Un detalle que siempre sobresaldrá en esta línea de tiempo alternativa Es que Charles Xaver conoce el futuro que les espera a los mutantes Aunque vivieron un tiempo de paz El futuro no parece alterarse del todo Por lo que es mejor prepararse Estos sentinelas que se ven al final de X-Men Apocalipsis Pudieron haber sido diseñados con la ayuda de Magneto Que vio de cerca sus planos O simplemente los hicieron parecidos para el salón de entrenamiento ¿Por qué Quicksilver tenía yeso y no una curación acelerada? Si, supuestamente tiene un metabolismo acelerado Esto podría ser un error o simplemente no le incluyeron como poder su curación acelerada ¿Por qué hay referencias a Star Wars si Marvel tiene los derechos? Habrá un crossover en Civil War Hay referencias a Star Wars debido a que Disney compró los derechos Antes de Disney las películas fueron producidas por Lucasfilm y distribuidas por Fox No sabría decirles hasta qué punto Fox tiene derechos sobre las películas que distribuyó Pero a lo largo de su historia siempre ha hecho referencias sin problemas a Star Wars Y no significa que haya un acuerdo para unir a los mutantes con los Avengers ¿Qué pasó con Psylocke? En los cómics ella se une a los X-Men Así que posiblemente veamos al personaje a futuro Espero que esta vez del bando de los buenos Y a Mystic del bando de los malos Si Nightcrawler dijo que para Jarek Saber era como estar en un laberinto Como lo encontró en menos de 3 minutos Podría decirse que fue simple casualidad En realidad hubiera sido más fácil que Quicksilver busque a Charles Y Nightcrawler lleve a Mystic Pero no podemos culpar por sus decisiones a un equipo recién formado ¿Qué diablos es ese X-Corps? En la escena post crédito de X-Men Apocalipsis Vemos a un hombre llegar a las instalaciones del proyecto Arma X Para llevarse un tubo de ensayo con la sangre de Wolverine Además de tener dos frascos con distintos colores de sangre Al cerrar el maletín vemos que dice Essex Corp Esta es una referencia directa a Nathaniel Essex Un científico genetista del siglo XIX que despertó Apocalipsis en los cómics Y gracias a esto Apocalipsis le dio grandes poderes mutantes A partir de ese momento se hizo llamar Mr. Siniestro Y continuó su obsesión de crear al mutante perfecto A través de sus experimentos genéticos Y a su vez se volvía cada vez más poderoso al adoptar nuevos poderes mutantes Siniestro está obsesionado con el ADN de la familia Summers Pero al ver que tomó la sangre de Wolverine Podemos llegar a creer que creará a su clon femenino Laura Kinney También conocida como X-23 Bueno eso es todo por el momento Lamento no haber subido video el día lunes Pero tenía algunas cosas importantes que hacer No se preocupen estaré cumpliendo poco a poco Con los videos que me recomiendan en los comentarios Si tienen alguna duda más sobre X-Men Apocalipsis Pueden dejarla en los comentarios Para responderla en un próximo video Y también tengo pensado hacer un especial sobre Mr. Siniestro Así que no se lo vayan a perder Por último yo soy Mefe y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!